muy buenas a todos chavales que pasamos estamos aquí estoy en un nuevo vídeo un nuevo footdrap estoy en una cuenta aquí una cuenta random una cuenta nueva que me he creado para no gastar mis monedas de la cuenta principal digamos vamos a usar la ficha de footdrap a ver qué equipo nos toca esta vez vamos a ver vamos a poner 433 con falso 9 falsete allí ojo de ojo messi que sí pesado ojo messi creo que no hay duda ojo de macho pesado una mierda esta portero vamos a hacer a pero qué mierda es esta vamos a cajar a barbosa defensa central godín otro defensa central la 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 y martínez creo que es un adriano que lo tengo en el rotulor y ahí está ahí está tremorinas mcd y es que soy muy cosotas todos vamos a poner aquí al señor este llamado ramírez hoy 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 a ver como así y vale no puedo cambiarlo vale no pasa nada tranquilo ahí está ahí está lo siguiente hoy 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 vamos a coger a enzo pérez y ahora sí vamos a cambiar es que me da más química tío esto así me da más química la química la verdad es que me gusta más que dice ahí vamos a dejarla ahí extremo izquierdo ahí está neymar uuuh neymar shift cristiano ronaldo y royce y de coger a neymar shift que todavía no lo ha probado y delantero bueno segundo delantero como ninguno me va a dar química me voy a coger a robert a robert levandowski vamos a poner ahí portero estamos en la mierda estamos en la mitad con los porteros claro que sí aquí me va a ver un poquito porque está este equipo vaya a mí de la equipo pero ahí está rafael varán rafael varán rafael varán podemos pensar un poco que philippe luís vale no es la terapia oligado olvidar lo que vamos a coger a la forma rafael varán va aquí hay más razón rafael y todo está un poco igual la verdad debe coger a paillet ayer 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 a agua ferreira carrasco a y ferreira ferreira cosa ferreira cosa está madre de mí o madre mía vaya vaya tridente madre mía Ahí está, vamos a coger a Depay Ahí tenemos otro equipo más Este Bartra, viajalo No me lo voy a coger Cogemos a Royce Ay, 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 ay La Virgen Santa Primera vez que me toca a Suárez Primera vez que me toca a Suárez Y no me lo voy a pensar dos veces Ahí está el tridente Ay, ay, la MSN cosotas La MSN, Dios mío Como esto no rinda bien Es que me puedo ir ya del FIFA Me puedo retirar del FIFA como esto no rinda Ay, tenía IZOV, tío, qué puto retraso, macho Ah, vale, da igual No pasa nada, no pasa nada Aquí vamos a coger a Vela Y... Bernat Bueno, pues ya tenemos el equipo Vamos a coger el entrenador Ahí está los míster Tío, es que vaya sida, macho Bueno, me da un puntito de química, está bien Ahí está el resumen de FUTRAF Todo de BVA 16 jugadores de la BVA 4 del Barcelona, 3 de ellos son la MSN No digo nada No digo nada, vamos a editar la alineación Vamos a poner Aquí Ferreira Carrasco por Payet Y Vela por... Oliver Torres Oliver Torres, digo, madre mía Por Miguel Torres No me acordaba el nombre Os tengo que ser sincero Bueno, pues nada, chavales Aquí tenéis el equipo Un equipazo con la MSN arriba Madre mía, como esto no rinda Me puedo ir ya de FIFA Lo he dicho Como esto no rinda Me puedo ir de FIFA Espérate que puedo cambiar algo Espérate que consigo los 100 de química Ahí está Ahí está, ya tengo los 100 Ya tengo los 100 de química No, voy a poner mejor a Tito Bueno, voy a ver si Tito No, Mariano, mucho ojo Madre mía, tú Vaya equipazo Vaya equipazo Tremendo Tremendo equipazo Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, me gusta, favoritos Suscribiros para ver El siguiente partido de Fudra Que puede ser muy épico Si todo sale bien Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós